Novedades editoriales 3 Evolución de la conciencia superior Pablo Sender, miembro de la Sociedad Teosófica, biólogo de origen argentino, de destacada trayectoria en el país, que prestó servicios en Adiar y que actualmente reside en Crotona, en el Instituto de Crotona, en Estados Unidos, donde cumple una función relevante, indispensable e irreemplazable, como investigador, expositor y ponente de múltiples temas concernientes a la vida espiritual y a la meditación, a partir de las propuestas, la enseñanza transmitida por la señora Blavatsky. Esta obra Evolución de la conciencia superior, como las anteriores piezas de este autor, tienen la característica virtuosa de ofrecer un segmento teórico, acompañado de una sección destinada a rescatar la parte práctica, la aplicación de las enseñanzas, del corazón de las enseñanzas de forma práctica en cada uno de nosotros. Una investigación seria, profunda, iluminada acerca del conocimiento de los principios espirituales en el hombre, su funcionamiento y de qué forma pueden ser empleados con un propósito enaltecedor y trascendente. Muy claramente escrita y documentada, con citas y párrafos breves, un desarrollo explicacional claro, propositivo, absolutamente comprensible, que, aunque parezca mentira, a partir de un material extremadamente complejo, como es ese segmento de la literatura de la señora Blavatsky, compone una obra asequible, comprensible y disfrutable, eventualmente, para muchas personas con ciertos hábitos de lectura. Evolución de la conciencia superior es un buen ejemplo de cómo trabajar de forma moderna y práctica las materias más ígneas, críticas, magmáticas de la tradición espiritual y esotérica, participando la posibilidad de que las personas apliquen esas sugestiones en sus propias vidas de forma práctica, regular, metódica y disciplinada. Te recomiendo vivamente la lectura, investigación y el tomar en cuenta las sugestiones que el hermano Pablo Sender hace en esta obra, las cuales todas contribuyen a expandir el nivel de la conciencia, del autoconocimiento y nos permiten explorar en las recónditas cámaras de nuestra constitución interior y, de alguna manera, emerger de allí, renovados, reconstruidos y regenerados. Una obra a tener en cuenta, evolución de la conciencia superior. No. 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 ¡Suscríbete al canal!